Testigo Directo. Historias diferentes. Esta es una historia de nuestro periodista, Juan Pablo Montoya. Visitando bares, cafeterías, terminales de buses o las casas de los clientes, así trabaja Mario Hernández, el peluquero ambulante, siempre en la calle. Y de una forma muy particular lo anuncia. Yo motilo arriba y abajo y en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo de la cría para por la autora, y arriba y abajo aquí en Sabaneta y abajo en Envigado. Motilar en Antioquia es la forma cultural como en ocasiones se le dice a la peluquería. Y con Mario, una motiladita vale entre 8 mil y 10 mil pesos dependiendo del corte de cabello. Oiga, le voy a hacer una cosa. Ah, ¿por qué? Con chistes y sonrisas, así comienzan los días de trabajo de Mario, este humilde peluquero de 76 años. Mario sale a trabajar todas las semanas montado en su bicicleta modelo 52 y recorre las diferentes calles de Medellín para visitar a sus clientes que lo buscan para que le haga un corte de cabello. Este lo puede realizar en la sala de su casa, en el jardín o en la plaza del pueblo. Yo soy peluquero a domicilio y comencé con un maletíncito, andando pues a pie, motilando pues ahí en toda parte, en la orilla del río, en las cafeses, en los talleres de mecánica, en las bombas y en las casas. A diario, el peluquero del pueblo recorre cerca de 5 kilómetros por las calles de los municipios de Sabaneta, Envigado y Medellín para buscar a sus clientes. Ellos me dicen, motilame de esta forma o esta forma, o no me corté mucho pelo, arreglame esta barba, o raspame la barba, o raspame la cabeza, en fin, yo brego, aceleré el corte como ellos me dijeron. Entre corte y corte, Mario asegura que desde su nacimiento estuvo destinado a ser peluquero y es de los pocos que se da el lujo de celebrar doble. Yo nací como para ser peluquero, porque el día que cumplo años es el día del peluquero, el 28 de agosto. Para mí soy yo único, yo no he visto a nadie que cumpla años ese día. Es lo único que le creía a una papá. Mario recuerda que realizó su primer corte de cabello cuando tenía tan solo 7 años de edad. Y yo con la peinilla mía y la cuchilla me puse a motilarlo y me demoré por ahí una hora. Cuando yo ya lo vi motilado, yo me impresioné yo mismo, le dije, pues quedó mejor que ahí una peluquería. Desde entonces no ha parado. Hoy tiene 76 años, pero pedalea como uno de 16. Anda en su caballito de acero como si fuera todo un profesional del pedal. Recorriendo calles y atendiendo a sus clientes, él va donde lo necesite. Yo, Erraco, peiné hasta el pues y cuadrate el bigote que nos vamos. Y si no me resulta nada, yo tengo esa costumbre de venir aquí y se resulta y una cosa no. Yo necesito un suegro para ver si me quedo con esa bicicleta. El espacio preferido para trabajar es el parque principal. Allí estaciona su bicicleta monarca modelo 1952. Este lugar es la mejor manera de competir con las barberías modernas, pues como él bien lo dice, no paga riendo ni impuestos por su trabajo. Me dice mucha gente, hombre, usted como es de un buen peluquero y no es capaz de tener un puestecito. Y le dije, ¿cómo? El puestecito que tengo yo no lo tiene ninguna peluquería aquí. Yo la tengo del mundo entero y me cae toda la clientela en el local que tengo. Y no tengo que pagar impuestos ni local. Para hacerse un corte de cabello, llegó hasta la plaza de Sabaneta Martín Restrepo, cliente y amigo desde hace más de 55 años. Y lo busco diario, ¿sabes? Tenga plata o no tenga. Siempre le digo, cuando tengo los 10 mil pesos los doy, si no hay sino 8 de él, y él sabe que conmigo no hay reparación. Y él conmigo no repara tampoco. Siéntale mirando para el espejo, me hace el favor. Como todo un experto, de la cajuela de su bici saca todos los implementos de trabajo. Las toallas, los tapitos, todo eso, las tijeras, la máquina eléctrica, la barbera. Y como buen paisano Cebara, cuando no tiene corriente eléctrica, saca su máquina manual. Esta máquina nuevita. Una reliquia con más de 70 años. Estas máquinas las tengo yo casi de lo que hace comer, es trabajar. Mario trabaja de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ya sea sentado en la cafetería, esperando a que aparezca algún cliente, o montado en su bici, recorriendo las calles. Una aromatica para este, otra aromatica para mí. Tomando un café con amigos, recuerda a uno de sus primeros clientes. A él lo llaman por apodo, pide. Pide, venga hermano, motílenme. Y yo hasta con el discurso de ustedes. Yo con lo que me prometo, ahí está. A diario atiende entre dos y cuatro personas. Los clientes han disminuido. No es lo mismo que años atrás. Yo la mayoría cliente la que tengo está bajo tierra. Hay muchas barberías. Y el modernismo acabó con todo. Menos conmigo. Sin embargo, aún así, seguirá motilando y siendo el peluquero ambulante. El bici peluquero, alguien que no se vara. Y como la bicicleta está de moda, un gran ejemplo a seguir. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo. Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo. Utilizando el hashtag numeral peluquero a domicilio. Y si esta es la primera vez que usted no se encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Ahí tenemos, escuchen bien, más de 2.100 reportajes como este. De los últimos 11 años, ¿sí? Ya pasamos de los 11 años aquí en Testigo Directo haciendo periodismo independiente. Testigo Directo. Historias diferentes.